Hola a todas y a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a Super Mario 64 parte 11 Y se preguntan amigas y amigos Dextory me borro el archivo, no grabo bien Después de dos años que no me hicieras esto Dextory, como me vuelve, como lo vuelves a hacer Pensaba que ya habias aprendido que no era bonito desaparecer archivos de video Pero no, a ver, déjenme ver si se guardo bien esto Ah, todo indica que si Ah si, íbamos a hacer la estrella de Jolly Roger B Ah, pero si, a poco no, que rabia amigas y amigos Osea, había grabado la parte 11 Había acabado el nivel 6 en esa edición, pero no Dextory no me graba, entonces pues hay que volver a hacer todo Hice 7 estrellas en total, las 7 estrellas Hice 7 estrellas en total en la edición que no se grabó Empezando por la estrella número 6 del nivel 3 La cual era más o menos sencilla Entonces pues vamos a meternos al nivel 3 Jolly Roger B Y ahora si hacer la estrella número 6 Through the jet stream Entonces ahí ya tenemos los bloques verdes Ya ven, entonces en teoría esto me va a salir rápido Ven, por algo no guardo la partida Porque, que tal si Dextory me caga y tengo que volver a empezar Osea, capaz de que no me acordaba de esta estrella Si volvía a grabar Ay, Mario sube, por favor Ay, que encha Mario, sube Mario, no me jodas, sube Entonces ahora que hay que hacer Hay que agarrar la gorra La gorra Hay que agarrar Agarrar, agarrar la gorra Y La No Mario, no seas de cadicho Por favor, please Y lanzarnos Lagueado está el jueguito Ay, no, pero que pasó aquí No, Mario, tienes que dar el salto de fe Mario, rápido Que no te gane la presión Y agarramos la estrella 40 Muy bien, entonces Ustedes saben No guardamos Porque puede pasar lo que acaba de pasar Así que bueno Entonces ya quedamos en el nivel número 6 Después de unas cuantas ediciones Digo, número 3 Entonces, pues Por el momento no haré la estrella de las 100 monedas Ya, la dejaré para otro momento Más adelante Porque no No me tinca ese nivel Tienes Unas 104 monedas en total Y Eso no Es terrible Entonces, pues Nos vamos por esta puerta Y ahora sigamos al nivel 6 Estás viendo Super Mario 64 Para Nintendo 64 Pablo Cuchis 2015 Ay no, pero este nivel Vas a morir Vas a morir Mou Uy 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 Vas a morir Mou Uy Ay, que recuerdo 2013 Lo recuerdo como si hubiera sido un año antepasado Verga Malita cuestión Malita roca Entonces si nos metemos por esta puerta Y nos bajamos por acá Turi, turi, turi Ay, por qué no Por qué nos apretó el Z Bueno, entonces Si nos vamos por acá Por el agua Genki Ay, si Nos echamos un clavado Y recargamos energía Entonces ahora Vamos con nuestro amigo Dragonite Ah, si Dragonite ¿Dónde estás? Scooby-Doo ¿Dónde estás? Quiero verte Ok Entonces si Vamos con Dragonite Dragonite Te ves algo enfermo Como que No creas de color naranja Chubiu Entonces si Dragonite Llévame Llévame a la estrella Que queda en el centro Este bonito lugar Bueno Ni tan bonito Mario No seas imbécil Ya Volvemos para acá Y a ver Entonces ahora Mario Brinca Y ahora Perfecto La estrella Número 41 5 minutos Llegamos grabando Entonces hay que guardar Y nuevamente La doy Que no se guarde Entonces ahora si Nos metemos Y haremos Una de la que Para mi Es de las 7 peores Estrellas De Super Mario 64 Elévate Por las 8 monedas Rojas En esta ocasión No veremos Este camino Pero si Para mi Entra en el ranking De las peores Estrellas De Super Mario 64 Porque ya lo van a ver Ahorita mismo Osea Si Dross hiciera Dross Debería hacer El video De Las 7 Peores Estrellas De Super Mario 64 Según Dross Esta es Una de ellas La estrella Número 2 De este nivel Subimos Por acá Ah Entonces ahora A ver esta Madre Pues hay que ir Hay que subirnos En esto Y hay que manejarla Presionando los botones Pero no Es un dolor De cabeza Cuando uno lo hace Por primera vez Entonces aquí está La primera moneda roja Hay que ensartar Nuestros Puu Wow Mario No tecles No tecles Verga Mario No 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 Los picapiedras Están aquí Y que en tu alma Ay really Mario No me joda Entonces ahora hay que No No Como Weón Cresta Mare No Que haces Mario No seas de acá De hecho Verga No tecles No tecles Mario Por favor No Mario no Deja de teclear En serio Ya Agarramos esta moneda La moneda A la número 4 Ah ok Nos aplastamos un poquito Turi 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 Turdu Turu 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 Ahora que hay que hacer Nuevamente Subimos en esta madre Y hay que ahora Irnos para allá Guardar un poco Y ahora Mario tienes que Perfecto, te subes en el tubo Y empiezas a bailar en el Muy tobe Mario, muy tobe ama Muy toba ama Ok, entonces vamos a Ahora subimos en esta plataforma Ah, no, espera un momento Esas dos monedas Que están allá, como hacerlas al tiro Hay que hacer un bonito salto Como este Y agarrar estas dos monedas Y así ya no tenemos que llegar aquí Al final del recorrido de esta plataforma Uuuu Sequin Estamos acá, nos atenemos un poco Ya ven, entonces ahora Cresta, ya, casi la cago Viajamos en esta plataforma ¿Qué es eso, Daya? No, nunca lo sabré y no quiero saber qué es Entonces ahora hay que cagarnos es Wow, Mario, tranquilo No tecles Entonces ahora sí Esta Y nos falta una Muy bien Y ahora agarramos esto La octava moneda Y así es como Tenemos la estrella Oh, qué bonito Bueno, entonces Ay, no Malita araña del demonio Muere, 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 imbécil Ah, sí ¿Quieres bronca? Ya, te mato Ah, muy bien Ah, ok, ya La estrella número 42 Estás viendo Super Mario 64 Para Nintendo 64 Pablo Cuchis 2015 Vamos a ver lo siguiente Ah, Mario Cabeza de Metal se puede mover Entonces Vamos por este lado En esta ocasión Yahoo Buena araña del demonio Nos vamos por aquí Caminando por acá Turiruri Yahoo Muy bien Entonces Caminamos por acá Por el piso Por el piso de color verde Verde, verde Mario verde Entonces Vámonos por acá Y hay que ir al Lugar en donde conseguimos La gorra de metal Y la primera estrella De este nivel El lugar donde estaba Dragonite Solo que ahora no Utilizaremos a Dragonite No, para nada Ay, me lastimé De todas maneras Bueno, entonces Ahora hay que Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues hay que agarrar La gorra de metal Y hay que Correr en un maratón Vamos, Mario Correr al maratón Tururiruri Y Mario se pone Más lento En este estado Pero si estamos Bajo el agua Sería divertido Ser de metal Así que No La cagué Es cierto Uuuuno Casi Y todo por detenerme Un instante Me cago en Dios Vamos, Mario Corre por el agua Turuturuturuturuturuturuturuturutur No estamos corriendo sobre el agua Estamos corriendo sobre una plataforma Que está bajo el agua Vamos Mario, aprieta el botón Gracias Muy bien, entonces ahora sí nos vamos por esta puerta Y... ok, esta parte es un poco Truqueante Hay que hacer... no Hay que hacer los dos mejores Saltos largos que... ok Bueno, ya, estrella 43 Excelente Muy bien Seis monedas nada más No guardar Entonces ahora nos vamos para acá Y las siguientes dos estrellas para mí son de las peores del juego No saben Navegando el laberinto tóxico Ah Esa estrella debe ser horrible Bueno, sí, de hecho es horrible ¿Por dónde me voy? Me voy por acá Ya que podemos decidir por dónde irnos Pero me gusta más irme por acá Ya que... Del otro lado hay fuego y arañas Y de este lado solo hay... Un precipicio De todas maneras es lo mismo Ya que podemos irnos por acá también Turum Turuturutum Turuturuturum Entonces sí, hay que buscar... Hay que seguir el camino verde Y llegar a este lugar Laberinto tóxico A ustedes les tinca eso Un laberinto tóxico En donde vas perdiendo energía progresivamente Si no estás... Si estás en lo tóxico Pero bueno Por suerte tenemos la gorra metálica Y de esa manera no nos asfixiamos Porque Mario pierdes todos sus sentidos En esta... En este estado No, nos caímos en el bache Nos caímos en el hoyo Entonces aquí es donde hay que llegar Mario sube Gracias Si hay que subir por acá Por esta puertica Y... Ok Entonces hay que... Irnos a... El elevador Que nos va a subir O elevar Por ello se llama elevador supongo Y agarramos... Si se acuerdan de este lugar Por ahí bajamos con Dragonite Y agarramos la estrella 44 Ah, ok Ah, continuar No guardar Ah, Maze Inc Emergency Exit Salida de emergencia Una fascinante Una laberint... Una laberintística Salida de emergencia Ya que se nota No, no se nota Que querías esconder un chiste ahí Ah, Maze Inc Jo, 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 jo Jo, jo Ay, no La siguiente estrella Si que era tediosa Si, es la misma ruta Lo mismo de siempre Tenemos que llegar Al laberinto tóxico Pero de todas maneras Es tedioso Simplemente Ay, no entiendo Por qué poner elevador Si no me lastimo al caer Ah, ok Entonces Sigamos el camino verde Como la otra vez Turi, turi, turi Y si... Odio esto O sea Uno se puede morir De asfixia En este lugar Marito Shy Guy Te odio Shy Guy Me lastimaste Entonces el camino Es casi el mismo Solo que vamos a Ir a esa puerta Hoy es 3 de enero De 2015 Cómo están Amigas y amigos Cómo les fue En año nuevo Hicieron algo Ah, bueno Ay, Kencha Oh, cómo hice eso No sé Entonces hay que Trepar a subir por acá Y ahora si viene algo Hermoso Amigas y amigos O sea Cuando Tan hermoso Que la primera vez Que lo hice No, hombre Dije Ay, Nintendo Me encantan tus estrellas Sí Hay que trepar por la valla Por la reja Por la verja Como quieran de amarle Pero sí Esto Tiene que ser Con tanta precisión Porque si no Uno se cae Al tiro Uno tiene que estar Haciendo que Mario No Se acerca un murciélago Un murciélago feo Entonces Mucho cuidado Mario Ok 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 El Cayo Ken Y que ahora Agarramos la estrella 45 No, sí Pero en mi opinión Es de las peores Estrellas del juego Con la manera En la que tienes Que trepar Estás viendo Super Mario 64 Para Nintendo 64 Pablo Cuchís 2015 Ah Mira por Mira A las rocas rodantes De Rolling De Rolling Stones Ah Es de Rolling Rocks Pero yo le llamo Rolling Stones Muy bien Hay kilos por acá Como lo he hecho Casi siempre Y a ver Esto es truqueante Uno puede decir No, pues vamos a ver Esas rocas Que están cayendo Pero no No, no hay que hacer eso Hay que hacer algo Que queda cerca De ahí Algo cercano A las rocas rodantes Vamos a guardar Por si acaso Saltito A la roca Demonios Me van a matar Uy Eso fue tan cerca Ya estaba viendo Mi muerte Ok Entonces hay que Aquí hay que hacer Un salto de pared Pero hay que reaccionar A tiempo Hay 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 Perfecto Eso fue hermoso Mario Agarrabo una estrella Cuarenta y seis Con un tiempo llevo grabando Dieciocho minutos Ok Saben amigas y amigos Voy a hacer una estrella Más En el video pasado Que grabé No hice No hice eso Porque ¿Por qué? Porque grabé Como veinticuatro minutos Pero en esta ocasión No me tardé tanto Con las estrellas Por lo que podremos hacer Una estrella más Una estrella secreta La cual no No estaba Contemplada Este lugar Amigas y amigos Este lugar Donde hay agua Ya que vamos a hacer algo A lo cual A la princesa Pinzón le gustaría Mucho que hiciéramos Vamos a hacer algo Descabellado Nos vamos por aquí ¿Y qué es eso Descabellado Que vamos a hacer? Ahorita lo descubrirán Está decretado Que hay que Hay que cagar A los pilares Ok Entonces Hay que cagar A los pilares ¿Qué vamos a lograr Haciendo eso? Ahorita van a ver Exactamente Vamos a vaciar A vaciar El agua Del castillo Entonces ahora Ya no hay agua Y no Ya Ya casi no hay agua Acá afuera Del castillo O sea Esto es como Para limpiarlo Como no sé Cada Cada tercer mes Pitch dice Ay no El agua está muy sucia Entonces pues la limpian Y el agua se reemplaza Con el agua de la cascada Pues vamos a meternos En este hoyito En este hoyo Exactamente Mario está Medio invisible Bienvenido A la gorra De la Al Al nivel del switch De la gorra De la invencibilidad Ah Todos los bloques azules Que encuentres Se harán sólidos Una vez que Pise Presiones El switch De la gorra Ah Tú desaparecerás Cuando Cuando utilices La gorra Pero tú Ok Tú serás Tú podrás Eludir enemigos Y caminar a través De algunas cosas Inténtalo Muy bien Entonces hay que Ahorita no No nos importa Usar tanto esto Hay que agarrarlas Verga No Hay que agarrar Las ocho monedas rojas Las cuales son un poco Truquea Ay no Tan mal empezamos Mario Ah Entonces ya podemos Hacer la Última estrella Del nivel 5 Sin embargo Eso ya lo haremos En la próxima edición O en alguna próxima edición Ya que Mario Cuidado No Mario Ahorita no necesitamos La gorra Pero de todas maneras Si podemos hacer algo ¿Por qué ¿Por qué no hacerlo? No Mario No seas chino No seas mongólico Chino De mierda Soy invencible Ya Ya no soy invencible Ya llevamos cuatro monedas Esas son las que debemos de llevar Mucho cuidadito Mario Nos lastimaron El poto Hay que correr así Agarrar las monedas Ahora No hay monedas Hasta después Pero a ver Hay que ver Si no me electrocuto Perfecto No me electrocuté Está saliendo todo bien A ver Entonces hay que agarrar moneditas ¿Por qué? Porque Porque luego Nintendo Me quiere quitar las monedas Ahorita que estoy subiendo Wind Waker Es muy probable Que Nintendo Me lo marque como copyright Que tenga que volver A renderizarlo ¿Saben qué es eso? Es el proceso Más Pajúo Que pueda Ay no No Aquí las plataformas Te botan ¿Por qué? Porque Nintendo Es malo Es diabólico Entonces hay que agarrar La moneda Número Siete Número siete Las siete monedas rojas Más perturbadoras Y agarramos la número ocho Y la estrella quedó ahí Entonces ¿Cómo la agarramos? Activando el switch Has pisado El switch De la Gorra de la Invencibilidad Hace que Mario desaparezca Ahora Si Saldrá de los bloques azules No No quiero guardar juego Y ahora Vamos a ponernos La gorra La gorra Que nos hace Invisibles Y ahora podemos Atravesar la pared Tiruti Tiruti Ah Ok Eso Esto Esto ¿Qué Nintendo? Ah Eso es para que nos vayamos Ya Ya entendí Ah Pero Ya nos vamos De por sí Entonces ahora Si agarramos la estrella 47 No lo dije con el énfasis Y ya hemos 22 minutos grabando Me parece bien Así que Nos vemos en la próxima edición De Super Mario 64 Que es la parte número 12 Si se grabó Está escuchando esto Adiós Si el video te gustó No olvides suscribirte Dejar tu pulgar erecto Y compartirlo en todas tus redes sociales Me ayudarías mucho Si quieres ver el universo entero de Pablo Cuchís en un solo sitio Entra a pablocuchís.wordpress.com Encontrarás de todo Deja tu pulgar erecto En mi página de Facebook Facebook.com Diagonal Pablo Cuchís Page Para más novedades Y sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchís Allí publico de todo He sido nuevamente Pablo Cuchís Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau